En el mar hay muchos residuos plásticos, los cuales pueden matar a muchas especies de animales marinos. Todos los residuos deben ir al reciclaje. El vidrio al verde, el plástico al amarillo, lo orgánico al marrón y los papeles y cartones al azul. Las fábricas desprenden muchos gases nocivos al exterior, provocando lluvias ácidas. Para dar el cambio, deberían dejar de usar energías fósiles y comenzar a usar energías renovables, cambiándose las humanidades nocivas por vapor de agua.